No es como se empieza, sino como se termina, porque empezamos lo más top de este 2023 con una noticia no muy buena para la Unión Deportiva Lanzarote, quizás sí para sus protagonistas, pero es que dos de los cuatro jugadores que más minutos disputaban de este conjunto no han vuelto a la dinámica de Mateo García. Son el defensa Mateus y Jesús Manuel Cedenilla. Este último jugará en un equipo de categoría superior el resto de la temporada. Y algo de lo que también se ha hablado bastante en las semanas pasadas es de la posibilidad de que Jonathan Viera comparta vestuario con Cristiano Ronaldo. El equipo de Arabia Saudí, Al-Nazar, quien ya fichó al portugués, podría ofrecer una importante cuantía económica al canario que le haga tomar la decisión de no culminar su carrera en la Unión Deportiva Las Palmas. Conoceremos la veracidad de estas especulaciones más pronto que tarde. Como les comentaba, no es como se empieza, sino como se termina, porque anunciamos el sustituto con el que ya cuenta Mateo García y será el joven gran canario Isaac Hernández, quien reforzará el lateral izquierdo de la defensa de la Unión Deportiva Lanzarote. Hasta aquí un lo más top, bastante completito. Recuerden que estas son las noticias más leídas de radiomarcalanzarote.com.